¡Primer Contacto con todas las tendencias! Están listos, preparados como siempre, nuestro equipo madrugador para llevar toda la información que presenta la prensa nacional, la prensa regional, internacional y deportiva. Recordamos nuestra cuenta en Twitter, arroba Primer Contacto B. Iniciamos Grandes Titulares. Y lo hacemos con el diario El Universal. El gran titular CNE, el Consejo Nacional Electoral, descarta publicar nombres de inscritos en partidos políticos. La rectora Tania D'Amelio informó que habrá un dispositivo electrónico de verificación de la voluntad política de las personas. La fotografía tiene que ver con Estados Unidos. Estela paraliza a noreste de Estados Unidos. La tormenta dejó entre 15 y 70 centímetros de nieve acumulada en el noreste de Estados Unidos, donde suspendieron clases, cerraron museos y oficinas del gobierno. No, cancelaron más de 7.800 vuelos y miles de usuarios quedaron sin electricidad. En Nueva York se declaró estado de emergencia. Hubo destrozos entre Virginia y Massachusetts. El fenómeno invernal, sin embargo, fue menos severo de lo anunciado. Más información del Universal. Allí lo tienen en pantalla. Cintillo superior. Venezuela se mide a Estados Unidos. La selección de Omar Vizquel inicia su recorrido por la segunda ronda del Clásico Mundial de Béisbol ante la novena de Jim Wayland. Igualmente, en la parte media superior, la cistitis es un mal de las largas colas. Aguantar en forma recurrente los deseos de orinar, bueno, puede causar infecciones urinarias, distender la vejiga y agravar cálculos renales. También tenemos en ese cintillo superior, Montenegro trae sus apóstrofes. Actualidad, deportes y comentarios llegan con esta nueva columna que presenta el punto de vista de Álvaro Montenegro Fortique. En más información del diario El Universal, el Parlamento decreta emergencia alimentaria en el país. Esto por segunda vez. Asamblea Nacional citará a Freddy Bernal y al ministro Castro Soteldo en este reportaje. En más información, OPEP estima aumento de la demanda de crudo en el 2017. Señala el informe de marzo que el incremento sumaría 96,31 millones de barriles diarios y que serán países asiáticos como India y China, al igual que Alemania, Bélgica, Dinamarca, Reino Unido, Francia, Australia, Holanda, entre otros miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, las que impulsarán dicho aumento. También tenemos en más reportajes, estiman que liquidación de divisas debe ser más expedita. La firma Torino Capital precisó en su nuevo informe que el Banco Central de Venezuela debería aumentar el ritmo para no afectar el pronóstico de crecimiento del país y sus actividades productivas. En la parte media del Universal tenemos comercios, replantean sus actividades para mantenerse activos. Allí tienen pues una farmacia, reseña la fotografía que las farmacias y locales se han convertido en tiendas de conveniencia. Bueno, uno muchas veces va a la farmacia y hay muchísimas cosas que tienen que ver con alimentos, enseres del hogar, chucherías. Chucherías. Bueno, comercios replantean, sí señor, sus actividades para mantenerse activos. Indican que durante 2016 fueron cerrados cerca de 10.000 locales en Caracas. En la sección Historias de la Vida hoy tenemos a un futbolista, él se llama Roberto Rosales. Roberto es uno de los futbolistas venezolanos más reconocidos en la actualidad y forma parte de la Selección Nacional y además integra las filas del Málaga. Este lateral derecho de 28 años creció en el 23 de enero. Allí su familia le inculcó valores que le han servido para salir adelante y esos valores son disciplina, humildad y sacrificio. Este caraqueño día tras día pelea por llevar a jóvenes jugadores de la calle a la cancha y emplea su historia como un ejemplo. Bueno, Roberto dice, el fútbol y los estudios me alejaron de las cosas malas, es decir, de las malas mañas. Conseguí en el fútbol una de las mejores cosas de mi vida. Sé que no soy el primero ni seré el último, fueron sus palabras. También tenemos en el diario El Universal, en la parte inferior a mano izquierda, cotizaciones del tipo de cambio DIPRO, que es el protegido, divisas protegidas administradas por el Estado para bienes esenciales, bolívares 10. DICOM, cambio complementario, sistema fluctuante según la demanda, 703,50. Y el implícito, que es el flotante, relación entre masa monetaria y reservas internacionales, 1,142,93 bolívares. También tenemos amigos allí en Arte y Entretenimiento. TED celebra sus 45 años con la obra El Río Bajo el Río, con una creación colectiva a partir de las crónicas de Alicia Jiménez de Sánchez y poemas y temas de Henry Martínez y Guillermo Jiménez Leal. La institución creada por el maestro Eduardo Gil festeja su aniversario. Vamos ahora con grandes titulares del diario Últimas Noticias, amigos. Le meten el diente al robo y hurto de vehículos. El ministro Néstor Reverol anunció un plan a escala nacional. Desplegarán funcionarios del CICPC, también de la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana. Incorporarán a las empresas de servicios de GPS y fiscalizarán a las chiveras. Ese es el gran titular. Le meten el diente al robo y hurto de vehículos. Pasamos al siguiente reportaje y a darlo todo en Brasil. Así lo presenta hoy Últimas Noticias. La delegación criolla de 110 atletas, los tienen allí en pantalla, en la fotografía, luchará por las medallas en los cuartos Juegos para Panamericanos Juveniles, que se disputarán desde el viernes en Sao Paulo. El presidente Maduro encabezó el acto Miraflores, donde fue abanderada la larense Naivis Morillo, campeona nacional, en lanzamiento de jabalina. Otros titulares de interés en el diario Últimas Noticias, lo tienen en pantalla, en el cintillo superior, el Zulia tiene estación de servicio alternativa. La dimensión latina inicia celebración por sus 45 años. ¿Y quién no echa un pasito con esto de la dimensión latina? ¿Ah? Ahí está. Almagro promueve una intervención internacional. Esto lo dice la Cancillería. Gobierno rechazó informe presentado por el Secretario General de la OEA. Venezuela mostró logros en materia penitenciaria en la ONU. Odebrecht financió la campaña de Santos, esto en Colombia. En Petare, cuatro sujetos asaltaron a un equipo de Últimas Noticias. Denuncian sabotaje a la fibra óptica. Esto lo hace CanTV. Bien amigos, vamos con el gran titular y fotografía del diario Bea para el día de hoy. Panadería que esté cerrada será entregada a los CLAP. El superintendente nacional de la SUNDE, William Contreras, señaló ayer durante el despliegue del Plan 700, en el cual se inspeccionan las panaderías del Distrito Capital, que panadería que se encuentre cerrada, si no aparecen sus dueños, será entregada a los CLAP para garantizar el pan del pueblo. En más información del diario Bea, llegó a Puerto Cabello, trigo panadero, igualmente el lote de billetes de 100 aparecieron en Brasil. Eso está en el cintillo superior de Bea. Un nuevo lote de billetes de 100 bolívares que ronda la suma de 40 millones fue descubierto en una favela de Río de Janeiro, Brasil. Así lo informó el ministro de Información y Comunicación, Ernesto Villegas. Pasamos a la parte lateral de Bea, abanderados atletas para los para panamericanos. El presidente Nicolás Maduro abanderó a la delegación nacional que participará en los Juegos para Panamericanos Juveniles a disputarse del 15 al 25 de marzo en Brasil. Igualmente tenemos en más de Bea, Estados Unidos inició ejercicio de ataque contra República Popular Democrática de Corea. Está allí en unas siglas y lo ven en la parte media superior. Igualmente, operativo policial dejó siete delincuentes detenidos. Es la información que aparece hoy en la portada del diario Bea. Pasamos a revisar los grandes titulares del diario El Nacional. Amigos, Almagro pide a la OEA suspender a Venezuela si no hay elecciones. Denuncia que se han violado todos los artículos de la Carta Democrática. El secretario general de la organización presentó un escrito en el que declara que sancionar al desnaturalizado gobierno venezolano, eso entre comillas, es el más claro esfuerzo que se puede hacer por la gente del país, por la democracia en el continente, por su futuro y por la justicia fueron las palabras de Almagro. Igualmente presenta este reportaje a mano derecha en la parte inferior varios ítems, varios puntos que son los siguientes. Reconoce su frustración porque la OEA no haya podido detener la espiral de deterioro y descomposición política, económica y social en Venezuela. Admite los límites del multilateralismo para frenar a un gobierno que ha llevado a su país al extremo del descalabro democrático en aras de una élite que busca preservar su riqueza y escapar de la justicia. Recuerda que la Carta Democrática estipula que si fracasan las gestiones diplomáticas, el Consejo Permanente puede convocar una Asamblea General extraordinaria. Y como último punto, condenó la inacción de la región y solicitó al Consejo Permanente resultados concretos para restaurar la democracia en Venezuela. Pide no ser cómplices por esperar la acción de otros. Pasamos al siguiente reportaje, tiene que ver con materia internacional. Y bueno, allí se ven esas calles blancas. Sí señor, está un señor retirando la nieve. ¿Esto dónde es? Pues en los Estados Unidos. Cancelados 7.800 vuelos por tormenta invernal. La nieve y el granizo azotan desde Carolina del Norte hasta Maine, además de New Jersey, Filadelfia y Connecticut. En Nueva York hubo menos nieve de lo calculado, pero parecía una ciudad fantasma a una semana del comienzo de la primavera. La visibilidad estuvo seriamente reducida y las calles, como lo ven en la fotografía, blanquitas. El servicio de trenes fue suspendido parcialmente. Otros titulares de interés en el nacional ya lo tienen en pantalla, más galardones. El poeta Rafael Cadenas recibirá hoy en Margarita el premio Filcar 2017. Fue seleccionado por su fructífera trayectoria. En 2015 obtuvo el premio internacional de poesía Federico García Lorca, Ciudad de Granada. Y el año pasado se inauguró un concurso nacional de poesía joven que lleva su nombre, Rafael Cadenas. En materia de derechos humanos, gobierno rechazó liberar a los presos políticos. De las 274 recomendaciones que recibió Venezuela en noviembre pasado en el examen periódico universal de la ONU, El gobierno rechazó 81 que se referían a mejoras en la situación de los derechos humanos en el país. No aceptó ninguno de los cuatro exhortos a establecer un diálogo institucional y respetuoso con la Asamblea Nacional. También desatendió el exhorto de Colombia a respetar el debido proceso. Continuamos bajando y revisamos otros titulares de interés en el nacional. 24 millones de estadounidenses quedan sin seguro. Lula declaró como imputado en caso Petrobras. Y Santos no sabía de aporte ilegal a su campaña. También tenemos que Caracas compite con la Habana como ciudad con peor calidad de vida. Es la más insegura de la región. Hay un cuadro que pronto lo verán en pantalla. En un estudio realizado en 231 urbes de los cinco continentes, Viena en Austria, seguida por Zurich, Suiza, como las que ofrecen mejor calidad de vida. Montevideo en Uruguay es la primera de Latinoamérica. En materia de seguridad personal, Luxemburgo figura como la ciudad más segura del mundo y Bagdad, Irak, como la menos segura. En América, Kingston está de 199, Tegucigalpa 201, Puerto Príncipe 211 y la capital venezolana 214. Tienen los niveles más bajos de seguridad personal. Son canadienses las que están en los primeros puestos. Calgary, Montreal, Ottawa, Toronto y Vancouver. El cuadro azul, típico del nacional en su edición del día de hoy, miércoles 15 de marzo, Venezuela abre acción en el grupo F del Clásico. Luego de una primera fase para el olvido, la selección que dirige Omar Vizquel comienza su participación en la segunda ronda. El rival de esta noche será Estados Unidos. Félix Hernández subirá al morrito por los criollos. Más información deportiva, Tomás Rincón hizo su estreno en la Liga de Campeones. Leicester remontó y sacó de Europa al Sevilla del San Paoli. Y en la parte derecha de sus pantallas, ahí lo tienen un taquito informativo, el Ejecutivo sancionará panaderías con colas. Algo así como el da caso con pan. Bien, amigos, vamos con más información y ahora vamos con el gran titular del diario Panorama. Lo tienen en pantalla. Almagro pide suspender al país de la Organización de Estados Americanos. El Ministerio de Relaciones Exteriores dice, Venezuela repudia ilícito informe presentado. Jefe de la organización espera elecciones libres. Cancillería, él es un enemigo de este pueblo. La fotografía del diario Panorama para el día de hoy en ruinas. La iglesia más antigua de la ciudad está en Los Aticos. Ayer, la llamada Capilla Nueva cumplió 204 años, aunque la devoción al Cristo de los espinos, el significado de aranza en lengua vasca, tiene más de 480 años. El deterioro es evidente. La madera pierde la batalla ante las lluvias, humedad y el comején. En más información de Panorama, amigos, Osmel evaluó a candidatas al Miss Zulia. Igualmente, tenemos allí en el diario Panorama, el rey lanza hoy ante Estados Unidos. A las 9 de la noche inicia el juego en el estadio Petcock Park de San Diego, California. En su primer juego de la segunda ronda, pues los venezolanos tendrán en la lomita del estadio Petcock Park de San Diego esta noche a el rey Félix Hernández. Mañana los criollos van contra Dominicana y el sábado con Puerto Rico. También tenemos, amigos, por acá aparece una información. Dice por acá el presidente de Colombia, Santos, no sabía de dinero de Odebrecht. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, pues negó este martes conocer un aporte de Odebrecht a su campaña en 2010, luego de que un ex miembro de su equipo, Roberto Prieto, admitiera que la constructora financió propaganda para esa contienda. En más información, por acá en el diario Panorama tenemos un titular que reseña hay un grupo de trabajadores pues elaborando para la CIA. Palabras del presidente Maduro. En materia deportiva, Tomás Rincón en la Champions. Igualmente en el diario Panorama, Canadá y Estados Unidos torpedean a la OPEB. En más titulares, sin médicos que del hospitalito de Beritas. Así lo presenta, consultas de cardiología, oncología, dermatología, vascular, periférico, psiquiatría, urología y neurología. Sin especialistas en el hospital de niños. En el hospitalito de Beritas, así lo presenta. También tenemos por acá, queremos que Venezuela cumpla sus compromisos. Es una afirmación. Dice Mercosur, sigue el debate. La cancillera argentina, Susana Malcorra, aseguró ayer que el bloque mantiene conversaciones internas para que Venezuela cumpla con sus compromisos y así volver al Mercosur. Y para culminar, en materia política, igualmente Voluntad Popular asegura, nuestro candidato es Leopoldo López. Revisamos información principal del diario Ciudad Caracas, amigos. Gran titular, Maduro, lanza cinco líneas para la ofensiva política. Es el titular principal. El presidente Maduro definió la estrategia para la contraofensiva del gobierno bolivariano contra los ataques de la derecha desestabilizadora. Así lo presenta. Esos puntos son los siguientes. Primero, la recuperación económica a través de los 15 motores de la Agenda Económica Bolivariana que deberán presentar metas cumplidas el 31 de marzo. Segundo punto, profundizar la inteligencia y los cuadrantes de paz para garantizar la seguridad a la población. Tercer punto, consolidación de la atención al pueblo en las misiones y grandes misiones. Cuarto punto, aceleración de la ejecución de obras públicas en todo el país. Y último y quinto punto, o línea para esa ofensiva política, según el presidente Maduro, la construcción del nuevo poder popular y la renovación del gran polo patriótico. Bien, amigos, igualmente tenemos en el diario Ciudad Caracas, con su respectiva fotografía, allí lo tienen, Orgullo Venezolano. Ayer fue abanderada la delegación venezolana que representará al país en los cuartos Juegos para Panamericanos Juveniles Sao Paulo 2017 que se realizarán del 15 al 25 de marzo. El pago del impuesto sobre la renta le da con furia al negro. Es el gran titular del diario 2001. El paralelo cae 32,5% en una semana y cierra en 2,804 bolívares. Analistas explican que en esta época las empresas dejan de demandar divisas para acumular bolívares a fin de cancelar el tributo. La fotografía del diario 2001. Importados tienen precios de infarto. Los remedios traídos de países como Portugal y Argentina ya se dejan ver en las grandes cadenas de farmacias a unos costos que ponen a temblar salarios y pensiones. Los antihipertensivos, regulados en 600 bolívares, se consiguen entre 30,000 y 38,500 bolívares. Otro tanto ocurre con las pastillas anticonceptivas, las cuales se hallan desde 22,000. La Asamblea Nacional aprobó un acuerdo para declarar crisis humanitaria. Información principal de Correo del Orinoco. Amigos, presidente Maduro asegura que es fundamental un nuevo polo patriótico. Debe estar a la vanguardia de los cambios y de la expansión del poder popular. Durante el acto de abanderamiento de los atletas que participarán en los Juegos Juveniles para Panamericanos, Sao Paulo 2017. El jefe del Estado anunció el relanzamiento para hoy de la misión José Gregorio Hernández y destacó que por vía del carnet de la patria debe llegarse a todas las personas con alguna discapacidad. Poco más tarde, en videoconferencia con toda la dirigencia revolucionaria del país y desde el alto mando político de la revolución, hizo un análisis de la situación política y exigió una renovación inmediata y permanente de la ideología con el árbol de las tres raíces. Esa renovación, dijo, pasa por nuestro propio liderazgo, fundamentalmente en lo ético y lo moral. Igualmente, amigos, presenta Correo del Orinoco la fotografía del presidente Maduro con los atletas abanderados para Panamericanos, así lo titula. Aquí te entrego esta bandera hermosa de Venezuela, bandera que fue el estandarte de los ejércitos libertadores que fundaron nuestras tierras y que nos dieron el derecho a tener la identidad, el orgullo de ser americanos, de ser venezolanos. Fueron las palabras del presidente Maduro dirigiéndose al atleta Naivis Morillo Gil, quien portará el estandarte patrio en los Juegos para Panamericanos Juveniles Sao Paulo 2017, como hemos leído en los anteriores diarios, que se realizarán desde el 15 al 25 de marzo. Vamos a revisar los portales digitales informativos y lo hacemos, por supuesto, con el de la casa, noticierobenevision.com. Almagro pide suspender a Venezuela de la OEA si no celebra elecciones pronto. Almagro pide suspender a Venezuela de la OEA si no celebra elecciones pronto. Inició un proceso aún abierto que podría llevar a suspender a Venezuela del organismo. Esta es la conclusión de su nuevo informe crítico sobre Venezuela de 75 páginas en el que actualiza el que publicó el pasado 31 de mayo con el que invocó la Carta Democrática de la OEA e inició un proceso aún abierto que podría llevar a suspender a Venezuela del organismo si así lo deciden dos tercios de los 34 estados miembros. Diario crítico.com Zunde verifica producción y distribución de pan en Caracas como parte de la ejecución del Plan 700 un total de 3.900 funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Policía Nacional Bolivariana Superintendencia de Precios Justos Zunde y Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria Zunagro están desplegados por las panaderías de las 22 parroquias de Caracas esto para garantizar la producción del pan y su eficaz distribución La información la suministró la Zunde a través de su usuario en Twitter en la cual destacó que durante el dispositivo se está verificando que se cumpla con la medida que se priorice la materia prima que reciben estos establecimientos para fabricar canilla y pan francés en un 90% y el restante en pan dulce y de otros tipos Noticias24.com Venezuela manifestó su repudio sobre el ilícito informe presentado por Luis Almagro ante la Organización de Estados Americanos El presidente de la República, Nicolás Maduro manifestó su repudio sobre el ilegítimo e ilícito informe sobre Venezuela presentado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos Luis Almagro con el objetivo de promover la intervención internacional en nuestro país La República Bolivariana de Venezuela expresa su más profundo repudio al ilegítimo e ilícito pretendido informe sobre Venezuela presentado por el señor Luis Almagro quien hace de secretario general de la Organización de Estados Americanos desconociendo los procesos institucionales y principios de esta organización El portal venezueladía.com Asamblea Nacional decreta emergencia alimentaria tras muerte de 27 pequeñitos 27 niños esto por hambre Durante la sesión parlamentaria que se llevó a cabo este martes en la Asamblea Nacional declararon por la mayoría de los votos opositores que en Venezuela hay una crisis humanitaria motivada a la creciente situación de hambruna que vive el país El diputado Carlos Paparoni informó que durante el año 2017 han muerto 27 niños presuntamente por hambre en consecuencia solicitó al parlamento que se decrete la emergencia alimentaria sus palabras entre comillas existen 3 millones de venezolanos que están buscando comida en la basura mientras que 80% pasa hambre en lo que va de año 27 niños han muerto de hambre uno de cada dos niños sufre de desnutrición comentó durante su intervención Por otra parte el diputado Eliezer Zerrit exigió que se abra el canal humanitario para aminorar la crisis por la que atraviesan los venezolanos Asimismo Carlos Valero destacó que en el país hay una enorme voracidad de la corrupción que permite hacer de las penurias de los venezolanos un negocio Durante el debate el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Freddy Guevara expresó su asombro porque aún habiendo petróleo en el país Venezuela se encuentra hoy en crisis Hacemos la primera pausa comercial no sea parte de nuestra sintonía Al retorno venimos con la información de la prensa regional Bien amigos vamos a revisar la prensa regional Bien iniciamos con Trujillo el tiempo convulsión estudiantil es el titular resaltante la eliminación del pasaje estudiantil preferencial por parte del gobierno nacional ocasionó ayer tres protestas protagonizadas por los afectados es decir por los estudiantes dos de ellas ocurrieron en la ciudad de Trujillo y otra en el municipio San Rafael de Carvajal las manifestaciones tenían la misma exigencia restablecimiento del pasaje estudiantil por ser un derecho adquirido por los estudiantes desde la época de los años 80 Noticias del Tui Estado Miranda Guardia Nacional Bolivariana recuperó 30 vehículos en Miranda en un dispositivo especial de seguridad efectuado por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana se logró recuperar 30 vehículos que se encontraban solicitados los procedimientos se realizaron en la región Tullera y en el eje Guarenas Huatire Metropolitano de Anzuategui sindicatos de maestros convocan huelga general 20 mil estudiantes de 120 instituciones serán los afectados el presidente del sindicato venezolano de maestros sin vena en sus siglas Pedro Luis Rodríguez informó que los educadores están dispuestos a dejar las aulas de clase si el estado no cumple con el pago de aumento salarial que acumula un 180% tomando en cuenta todos los incrementos que se han realizado desde el año 2015 hasta la fecha dijo que darán plazo hasta el día 25 de marzo si fecha en la que la gobernación se comprometió a cancelar el 50% de la deuda La verdad de Monagas Sunde fiscalizará casas de repuestos el coordinador de la misión transporte en Monagas Alberto Rodríguez anunció que junto a la Federación Bolivariana de Transportistas y Fiscales de la Superintendencia visitarán las ventas de repuestos en Maturín Sol de Margarita Mercado Inmobiliario Local se contrajo en el primer trimestre la presidenta de la Cámara Regional del sector Carolina Flores dijo que ventas apuradas signan el movimiento actual y que los alquileres registran un estancamiento apuntó que los compradores están a la casa de ofertas pero los vendedores se niegan a flexibilizar los precios y también tenemos por acá que créditos no son opción por las altas mensualidades el diario de Guayana Estado Bolívar exigen fiscal nacional para investigar crimen de Alcalá tras el asesinato del dirigente sindical de Bausilun Joel Alcalá presidentes de las empresas del aluminio se pronunciaron este martes para repudiar su muerte y anunciar que solicitaron a la fiscal general de la república Luisa Ortega Díaz la asignación de un fiscal nacional para investigar el crimen Ángel Marcano titular de Corpoalum y Alcaza aseguró que el caso responde a un sicariato por lo que exige aplicar todo el peso de la ley a los actores intelectuales y materiales del hecho igualmente representantes de la central bolivariana de trabajadores manifestaron su consternación el periódico de Delta Amacuro parques públicos de la perimetral en el olvido vecinos de los sectores cercanos a la perimetral se encargan en ocasiones de realizar trabajos de mantenimiento a los sitios de esparcimiento ya que los lugares se encuentran literalmente pues ahogados por la maleza además de los parques la sala de artes escénicas corre con la misma suerte los sitios mencionados son utilizados por los delincuentes y ya no tienen que robarse el tiempo del estado Anzoategui protesta ahí tienen la fotografía el accidente sufrido por tres niños quienes se cayeron de un camión fue el desencadenante de una manifestación protagonizada la tarde de ayer por habitantes de los sectores Chorrerón y la Caraqueña de Guanta los vecinos trancaron la carretera que comunica Anzoategui con Sucre para reclamar porque desde hace un año tienen dañado el único autobús que les presta servicio la acción provocó largas colas en ambos sentidos bien amigos y a esta hora vamos con materia de tránsito tenemos que la avenida Panteón tráfico bastante fluido en ambos sentidos igualmente Vallecoche con un tránsito normal para esta hora si reseñan por acá que hay un poquito de demora en el distribuidor La Gaviota y tengo una información en el interior del país específicamente en Trujillo dice que en Puente Blanco un vehículo se estrelló con un par de caballos así que muchísima precaución en ese lugar me imagino que pues habrá algún tipo de cola o no habrá paso eso no lo reseñan pero si un vehículo pues impactó con estos con estos animalitos Muy bien también libre la Francisco Fajardo libre desde Bello Monte vía este excelente el tránsito a esta hora miremos rapidito a ver que dice por aquí bueno eso es lo que tenemos a la mano actualizada Y amigos es momento de hacer una pequeña pausa no se retiren de nuestra sintonía venimos con más información de la prensa prensa internacional a través de Primer Contacto Bien amigos vamos a revisar el panorama internacional Y lo hacemos con la BBC amigos el secretario general de la OEA Luis Almagro propone la suspensión de Venezuela si el gobierno no convoca elecciones generales en 30 días El secretario general de la organización de Estados Americanos OEA Luis Almagro propuso la suspensión de Venezuela del organismo regional si no se celebran elecciones generales en el país en un plazo de 30 días Almagro presentó este martes una actualización del informe que publicó en mayo del año pasado en el que ya invocaba la carta democrática de la OEA para pedir una sesión urgente del consejo permanente de la organización que posteriormente no tomó ninguna decisión sobre Venezuela Ahora el uruguayo muy crítico con el gobierno de Nicolás Maduro aconseja en su informe la suspensión de Venezuela decisión que debería tomar la asamblea general del organismo con sede en Washington y están por acá sus palabras aprobar la suspensión del desnaturalizado gobierno venezolano es el más claro esfuerzo y gesto que podemos hacer en este momento por la gente del país por la democracia en el continente por su futuro y por la justicia escribe al magro en el final de su informe la BBC también nos lleva a Colombia no autoricé ni tuve conocimiento de esas gestiones el presidente Juan Manuel Santos habla de la financiación irregular de Odebrecht a su campaña de 2010 Juan Manuel Santos dijo que no conocía el hecho me acabo de enterar aseguró frente a la revelación de que hubo recursos no registrados en mi campaña de 2010 quiero expresar mi más absoluto rechazo y condena frente a ese hecho dijo este martes el presidente de Colombia Juan Manuel Santos en un mensaje en video difundido a través de su cuenta de Twitter sus palabras se referían a los dichos de Roberto Prieto gerente de su campaña en 2014 y quien participó en su campaña en el 2010 Prieto le había dicho más temprano a la emisora colombiana Blue Radio que en 2010 la campaña de Santos recibió dinero para el pago de unos afiches de la firma brasileña Odebrecht hoy en medio de un escándalo en la región por numerosos señalamientos de pago de sobornos información que presenta Reuters el candidato presidencial francés Fillon es puesto bajo investigación formal el candidato presidencial francés François Fillon fue puesto el martes bajo investigación formal por el uso indebido de fondos públicos en un escándalo sobre supuestos pagos a su esposa a su mujer por un trabajo que apenas realizó dijo la oficina del fiscal el candidato conservador de 63 años fue puesto bajo investigación formal por sospechas de desvío de fondos públicos complicidad en la malversación de fondos recepción de fondos y no haber declarado por completo bienes dijo una fuente judicial bien en la ley francesa ser puesto bajo investigación formal significa que hay pruebas serias o consistentes que apuntan a una probable implicación de un sospechoso en un delito Francia acogerá a 500 refugiados sirios llegados en el corredor humanitario el gobierno francés formalizó el programa de acogida de 500 refugiados sirios procedentes del Líbano dentro de la iniciativa de la comunidad de San Egidio conocida como el corredor humanitario a la que están asociadas otras organizaciones cristianas el protocolo del acuerdo lo firmaron hoy el ministro del interior Bruno Leroux y el secretario de estado de relaciones para el parlamento Jean-Marie Léguin durante un acto en el palacio del elicio en presencia del presidente François Hollande quien se felicitó del proyecto y rindió homenaje a sus creadores información que presenta EFE los líderes holandeses apuran las últimas horas de campaña electoral los líderes políticos holandeses apuraron hoy las últimas horas para hacer campaña y llamar al voto antes de participar en un acto electoral conjunto en el que pronunciarán sus últimos discursos antes de la jornada electoral Turquía pide una movilización islámica contra Holanda y Alemania Turquía ha elevado el tono de sus críticas a Holanda y Alemania pidiendo a los musulmanes residentes allí que no voten a los partidos del gobierno y prometiendo luchar contra el fascismo en Europa desde la organización por la cooperación islámica conocida con las siglas OSI así lo propuso el presidente turco el islamita Recep Tayyip Erdogan al asegurar que Europa es un continente demasiado importante como para abandonarlo a merced de los estados canallas amigos amigos información que presenta Reuters la justicia europea pues avala prohibir el pañuelo islámico la hijab en el trabajo los empresarios pueden prohibir a su personal usar símbolos religiosos visibles dijo el martes el principal tribunal de la unión europea en su primera decisión sobre la cuestión de llevar pañuelo islámico en el trabajo es decir la hijab una norma interna de una empresa privada que prohíbe el uso visible de cualquier signo político filosófico religioso en el lugar de trabajo no constituye una discriminación directa dijo el tribunal en un comunicado amigos al regreso de comerciales vamos a revisar los sucesos bien amigos vamos a revisar los sucesos y lo hacemos con el diario 2001 amigos hayan cadáver de octogenario atado en el interior de su hogar tenemos que Manuel Salvador García González de 83 años de edad falleció en el interior del apartamento donde vivía alquilado luego de ser robado y atado durante la madrugada de lunes por ampones familiares de la víctima hallaron el cuerpo en la mañana de ese día sin heridas por arma de fuego por lo que presumieron que falleció por un infarto durante el robo sucesos en el diario de Guayana 6 CPC último ampón en el corito un hombre de unos 33 años aproximadamente resultó muerto la madrugada de este martes tras batirse a tidos en contra de una comisión del 6 CPC presuntamente desde las 4 de la mañana los detectives habían tomado el sector el corito ubicado en las adyacencias de la avenida España en Ciudad Bolívar cuando el tipo notó la presencia policial emprendió un plan de fuga por el hecho de su residencia pero al ser avistado por los abuesos optó por abrirse paso a fuerza de plomo los funcionarios repelieron el ataque al cabo de unos minutos se desplomó el masculino con dos tiros en el pecho noticias noticias del tuy en miranda vecinos de quebrada honda en cua exigen justicia por muerte de hermanos trujillo igualmente en materia de sucesos delincuentes acribillaron a hombre en corocito de okumare la verdad del estado vargas fallece joven tiroteado en vista al mar en más información de sucesos el oriental de monagas presenta la siguiente información en pleno centro violan a joven de 17 años un abuso sexual se registró anoche en la calle casualidad en las adyacencias de la avenida bicentenario del centro de maturín la víctima era una adolescente de 17 años quien venía de clases cuando fue interceptada por un sujeto que utilizando un arma de fuego la apuntó amenazándola de muerte la jovencita aterrada cumplió las exigencias del aberrado el cual la llevó a un terreno en montado en estado de abandono tenemos que ubicado al final de la calle anteriormente reseñada y supuestamente la violó sin compasión alguna según informaciones de los vecinos estos terrenos fueron expropiados por el gobierno nacional y tendrían como destino la reubicación de vendedores ambulantes ubicado en tan popular calle el hambre de maturín bien amigos antes de irnos a comerciales la conexión de la avenida Sucre en los dos caminos con Rómulo Gallego está lenta el cruce por el deterioro de la vía tomen previsiones la Francisco Fajardo desde la urbina hasta la Carlota tiene muy buena circulación a ver que más que más que más el distribuidor metropolitano despejado en la avenida Gran Mariscal de Ayacucho no tengo nada por aquí por el momento no se parten de nuestra sintonía regresaremos con el último segmento de nuestro primer contacto en el rincón del cierre ya venimos bien amigos estamos aquí en el rincón del cierre para este último segmento que tanto le gusta a nuestra productora Catiuca Hernández así es y a todo el equipo bueno está muy bien bueno tenemos algo en materia de tránsito antes de irnos con reportes ojo con esto acabo de ver en las redes que hay colapso en los ocumitos por incendio de vehículo así que tome muchísima precaución a esta hora repito colapso en los ocumitos por incendio de un vehículo bueno vamos con materia deportiva vamos con líder 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 ahí ya lo van a tener en pantalla borrón y cuenta nueva ay Dios mío este borrón y cuenta nueva a mí me preocupa que no vaya a pasarlo del primer juego bendito sea mi señor Jesús Santísima Trinidad bendice a la selección de Venezuela Venezuela iniciará hoy la segunda fase del clásico mundial con Félix Hernández en la lomita frente a Estados Unidos los criollos sin el peso del favoritismo luego irán contra Dominicana y luego contra Puerto Rico ay Dios mío ay Dios mío querido pero bueno este suerte muchachones y a ponerle un mundo Félix Hernández tiene de nuevo una gran ocasión de demostrar lo que significa para Venezuela lo que es como profesional y que tiene un duelo esta noche con su compañero en Seattle más información en la primera página de Líder boxeo casi que soltará todo ante equipo de Cuba los criollos guiados por el medallista Joel Finor iniciarán este viernes en Vargas la batalla contra domadores y en materia de la NBA Spurs igual a Warriors en la cima del oeste vamos con diario meridiano que vean estrellas Venezuela contra Estados Unidos es el gran titular si señor esta noche en el Petcock Park de San Diego comienza la segunda fase del clásico mundial de béisbol para la selección nacional tras angustiosa etapa inicial el primer rival no es uno cualquiera la Unión Americana el país que inventó este deporte y que congrega a un montón de figuras igualmente tenemos en materia deportiva en la parte inferior Tomás de Rincón celebró debut en Champions con pase de Juventus a próxima fase y también tenemos en la parte inferior en ese recuadro azul Puerto Rico destrozó el invicto de Dominicana en el clásico mundial de béisbol así pues que las estrellas venezolanas pues ganan esta noche vamos con tecnología Google va a permitir probar juegos sin descargarlos Playballs es el nuevo nombre con el que será bautizada la plataforma de Google la cual permitirá a los desarrolladores que los usuarios de móviles Android prueben sus juegos sin instalarlos esta innovación esta innovación le brinda a las compañías desarrolladoras la oportunidad de exponer sus apps en HTML5 para atraer a posibles clientes mientras que los usuarios podrán usar los juegos de forma limitada antes de pagar por ellos bueno es como para agarrarle agarrarle el gustico así es está muy bien y así no te carga el teléfono así es bueno diversos medios especializados aseguran que Google Playables para Android puede funcionar en Android 7.0 o versiones superiores probablemente los móviles de 2017 tienen el portal como firmware preinstalado y además que comienzan a mercadearlo así entrándole eso es interesante una campaña como para cautivar a posibles clientes bien amigos llegamos ya al arte y al entretenimiento y una excelente compañera una buena amiga Alexandra Brown es la protagonista del primer video de Chino Chino para Chino así es la nueva etapa como solista de Jesús Miranda el chino pero aquí le cambian la y latina por así es lo cambió lo cambió ya arrancó con mucha fuerza y el cantante no perdió tiempo en rodar su primer videoclip con una hermosa modelo y actriz venezolana el material audiovisual de su sencillo debut Quédate Conmigo junto a Huisin y Gente de Zona producida por Motif y compuesta por Huisin contó con la participación de Alexandra Brown en el papel de la protagonista quien tenía una larga temporada alejada de pantallas y por el que se especula ganó una buena cantidad de churupitos hasta ahora no se ha anunciado la fecha de estreno del video pero Chino compartió una imagen durante el rodaje y expresó su admiración por el trabajo con Brown dice estoy impresionado con el talento y la entrega que le brindó a Alexandra Brown oficial al videoclip de la canción hashtag Quédate Conmigo muy pronto disfrutarán este trabajo así que ya saben hashtag chino pero chino con Y así es y hashtag team chino igualmente con Y y la entrega y la entrega que le brindó cada segundo cada día y la paso imaginando que imaginando que digo me que se conmigo y por siempre te amé imagínate que tú conoces lo que desconoces yo me convierto el lobo después de la 12 si no tuviera talentosísima Alexandra Brown y su hermana también y son bellísimas personas muy trabajadoras de hecho también son diseñadoras y subiendo en la proyección como artista el talento formándose de verdad chévere bueno como tiene que ser trabajando porque es uno de los mejores del mundo para salir adelante amigos llegamos al final de este primer contacto gracias por la sintonía será esta mañana tempranito seis en punto de la mañana y mientras los dejamos en compañía de la emisión matutina de Noticieros de Enedición feliz día para todos buen día